hola gente parte que fue que ha puesto de moda esto de hacer los packs de latillas de sodas de 6 en 6 la otra vez fueron las tortugas ninja ahora han sacado este pack de 6 latas o de 6 sodas de scooby doo y bueno vamos a ver qué tal está bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribe's house bueno ya dije de otro día que esto no era un producto barato porque este pack cuesta 95 pavos pero bueno al final igual que con las tortugas ninja yo cogí el chase que me había tocado no sé qué me tocó con lo que me tocó me tocó una tortuga una tumba de las tortugas me tocó chase y lo que hice fue venderla por 65 pavos me compré otra tortuga por 18 o bien por ahí pero recordar que así hablando de memoria está de la compra por 18 y al final con lo que sacas por el vendedor chase y teniendo el pack regular si quieres el reglado caminos seis me dan igual al final te salía el pack cinco tapados aproximadamente entonces bueno intentaré hacer lo mismo que el de scooby doo por eso quiero comer lo que he descubierto pero si no mala suerte pero bueno me tocará un chase e intentaré venderlo para compensar un poco el precio de este pack es bastante caro pues ya tengo 95 pavos hombre bastante caro es cierto que viene la la lonchera o la neverita la bolsa neverita la bolsa para la comida la verdad no no a ver punto la corredita la corredita y la que está la neverita esto fuera pum aquí está la corredita Toronto bueno pasa que tenéis la lo que es la cesta tu 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 tus cubito es muy duro exaggerated life y bueno pues igual que la de igual que las tortugas ninja las nuestras苦as y el más meăng Como veis es lo mismo que el de las tortugas, no cambia absolutamente nada, soda, pincín, yo entiendo que van a empezar a hacer packs de este tipo, no está mal, solamente tienen que cambiar los colócitos y tal, y bueno, este era el de las tortuguitas, no cambia absolutamente nada, ha mantenido absolutamente todo, seguramente los colores y el estampado, o sea que, bueno, bien, bien, me parece que es una buena nebrita, una nueva para guardarlo está presital, me parece que está bastante bien, tortuga anilla, y bueno, este es el de Scooby-Doo, creo que me gusta más el de Scooby-Doo, a ver, es más, es más aparente, el de Scooby-Doo es más gracioso, es más gracioso, los colores son más vivos, más llamativos, yo creo que a mí me gusta más, ahora mismo me gusta más el de Scooby-Doo que el de las tortugas, sí, yo creo que sí, me veo más llamativo, más cantoso, me mira cosas cantosas, yo creo que digo cosas cantosas a cosas tan sutiles, me gusta bastante más en lo que es la neverita de Scooby-Doo, y bueno, vamos a ir sacando las sodas, es cierto que hay gente que le han llegado bastante espachurradas, porque esto está aquí metido a presión, como seguramente pueden, a ver, jopa, jopa, aquí están las sodas, pum, veis, aquí las vemos todas, a ver cómo han llegado, bueno, estas están bien, papapapapá, papapapá, papapapá, shaggy, bueno, parece que han sobrevivido, vale, en principio están todas bien, no han sufrido daños aparentes, y estas son las seis sodas que vienen, que son shaggy, shaggy ahí, ahí se ve, a ver, shaggy, aquí tenemos a snow ghost, es curioso que se habían sacado dos personajes principales, ha sacado a Scooby-Doo y a Shaggy, me dice Scooby-Doo, el resto son monstruitos, snow ghost, phantom shadow, aquí está, phantom shadow, ghost clown, aquí está, ghost clown, y creeper, que son monstruitos de, este es igual que el funkstein, a ver, estaba viendo a ver si han cogido el mismo molde, porque conociendo a fondo, son capaces de meter el mismo, el mismo molde, en este creeper, que es bastante frankstein, que en el de frankstein no lo que han sacado, pero bueno, pues estas son las seis sodas que hay, a mí me gustaría que me tocase, ya os digo, Scooby, que seguramente se pueda vender un poco mejor que el resto, y vendiendo, ya os digo, vendiendo el Chase, compensas el pack entero, ya os lo digo, el otro mensario por 50, 8 euros la lata, es que compensa bastante, si conseguís vender un Chase por 50 pavos, esos 25 pavos que te ahorras, pues esos 30, 30, porque a lo mejor si consigues luego el regular por 20 euros, con envío incluido, pues la verdad es que 30 pavos que te ahorras, 30 pavos de ahorro, 60, 65, no os digo, a mí me salió por 50, pero yo creo que 65, 75 es un precio bastante, bastante razonable para, para este pack, para este conjunto, ¿no? y bueno, voy a abrir, voy a empezar abriendo las, las latujas, ¿no? la silla boleo voy a poner todas estas por aquí, no me voy a cargar alguna, vamos a empezar con mi suplicio para intentar abrir las latas, como siempre, esto es un poco de lo que fuera, como siempre es estilo Rockland Show, Rodrigo Ramírez de Rockland Show, por cierto, suscribiros a su canal si no estoy suscrito, no seáis vagos, no seáis perezosos, porque sacan cosas chulísimas, entonces él inventó este método para abrirlo por debajo, y solo arrancar el plastiquito este, por cierto, voy a hacerlo en todas, lo que voy a agarrar, un chanchullo, esto simplemente para proteger, para proteger un poco que se quede el plastiquillo este cutre y proteges un poquito, un poquito la lata. y ya os digo, salga el chase que salga, va a ir directo a mi interno, porque a mi realmente los chase no me interesan absolutamente nada, y bueno, si puedo compensar un poco el precio tan caro de este pack, pues bienvenido sea, oye, no quieres que te diga, bienvenido sea. vamos a abrir esta batita, voy a abrir todas, porque es que mirad, luego me muero intentando abrirla una tras otra, voy a abrir aquí todas, por lo menos la tapita de abajo. bueno, como el tazo tiene que estar por ahí abajo, aunque he visto en algunos videos, como también creo que en alguna suela no le entro el tazo, no le entro la chapita esa de plástico que viene diciendo si echéis o no echéis, pero bueno, voy a sacar la tapa con este, lo dejo aquí, y ya tengo el shaggy, entonces pues lo hago, entonces voy a empezar con el primero de todos, este tampoco ha sido cuidado, ponte bien, ponte bien, ponte bien, metete dentro hasta que te paque en tu turno, venga, ahí, muy bien, bueno, voy a empezar con shaggy, vamos a empezar con shaggy, shaggy, la verdad que no se como es el chase, el chase de ninguno, tampoco se como es el regular de ninguno, entonces, lo mismo es chase y no me entera, a ver, shaggy, bueno, este parece que es normal porque se parece bastante a, fijaos que gracioso, jejeje, shaggy, este es normal, ahí está gracioso, este shaggy, shaggy, tú, 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 con las manos ahí de paludete, atrás, pues shaggy, a ver, que yo creo que era regular, vamos a abrir el tazo, y pone shaggy normal, aquí está, shaggy normal, con su tacito, siguiente, phantom shadow, phantom shadow, este juraría que también es normal, aquí está, phantom shadow, phantom shadow, porque se parece, es igualito a haber clavado a la foto de la data, por lo tanto, este debe ser el regular, vamos a ver el tacito, aquí está, phantom shadow, uno de 8400, y se queda aquí, su tacito, a ver, este es el ghost clown, ghost clown, vale, pues creo que nos ha tocado el chase del ghost clown, porque este es azul, un azul feo, más roqueticio, nos ha tocado este muñeco tan feo, tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, la verdad que hubiera preferido el, hubiera preferido el cubirú, pero jugaría que este es el chase, porque el otro amaba mucho más el mojo, suele pasar que mole más el normal que el chase, los chase suelen ser horrendos, pero bueno, no sé, a ver, ghost clown, efectivamente, you found the chase, pues bueno, pues nos ha tocado el chase, el payaso, la que yo quería el cubirú, y ese se vende mejor seguro, vamos, pero bueno, intentaremos ver si podemos deshacernos a un buen precio de este falla, si tú también, vamos vamos a ver es cubiru, es cubiru, es cubiru, es cubiru, esta guapisimo, eh, esta muy la una 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 la me una una eh la verdad es que has hecho el mapa, tiki tiki tiki, el cubiru, uuu a Bienes respuno, même es cubiru, es cubiru multiplicado le gustupo con un buen plan, pues esto es el cubiru, y aquí está una brochita cepito correctamente probablemente, escuiviú, es cubiru normal mucho es no 2 está muy chulo muy sencillo de esos que le gusta la gente lo que todo para mí traducido gas es no 2 y un poco un poco 2 pero y el último de clipe que es normal y sabéis aquí este también está muy chulo aquí le vemos tiene y y muy bonito ahora casi al que más me demora es esto yo creo que el que más me pone de todos es de creeper me gusta si alguien está mal, salen el puertito que te ha quedado aquí encerrado, sale un poco ahí y bueno, aquí están todos Y bueno, ya habéis visto, estas son las 6 odas que vienen en este pack Aquí están bien, están muy chulas Yo creo que las hermanas que me gustan son The Creeper y Scooby Scooby-Doo está muy chulo también Scooby-Doo y The Creeper son los que me gustan El payaso precisamente es el más feo Es el más feo Es bastante feo El payaso rojo encima mola Y este payaso azul es más feo que un solo posta Muy feo, eh Es ahí morado No sé Y ya está, nada más por mi parte Si os ha gustado el vídeo, dejadlo en los comentarios Si no os ha gustado el vídeo, dejadlo en los comentarios Si no estáis suscrito, suscribiros Y ya está Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo boxing o lo que sea en cura Hasta luego, chao, chao Adiós Bueno, ya que estamos con los monstruitos y tal Vamos a abrir esta sonda de Frankenstein Este está limitado solamente a 5.000 piezas Las de Scooby-Doo creo que estaban limitadas a 10.000 Si no me equivoco A ver Sí, las de Scooby-Doo están limitadas a 10.000 Qué apestoso Y bueno, vamos a abrir esta sonda de Frankenstein Tiki, 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 porque ya estamos soleando Pues sale una sonda más Quiero que me toque el normal Normal, este, este Este es el que quiero que me toque Porque ya que he comprado esto Porque sale este señorito ahí Espero que no me toque una cosa rara Y vamos a ver Quien nos sale aquí De nuestra sonda de Frankenstein Bien Parece que es el normal Normal No, no es el normal Este creo que no es el normal Pero parece normal Oh, es Frankenstein Me gusta Este Pues me da que va a ser el Chase Porque tiene un Floripondio Ah, qué guapo A ver Tiki, 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 tiki Este tiene un Floripondio El dibujo no tiene Floripondio Creo que me ha tocado el Chase A ver Eh, os siento No me desagrada Porque es igual que el otro Solo que le ha puesto un Floripondio en la mano Creo que este es el Chase Vamos a ver Ah, mirad You found Chase Aquí está Pues sí Nos ha tocado el Chase De Frankenstein Aquí está El Chase Vale Pues oye No me desagrada Es más Me mola Porque tiene la florecita La típica florecita Hola, mía Jugamos con las florecitas En lo que te tira el Río Te asesino Eso es ¿Qué pasó? Pero bueno Aquí está Frankenstein Con su florecita Muy bonita Esta sola Es que me mola Me mola El personaje Me mola La historia Me mola Frankenstein El monstruo Del doctor Frankenstein ¿Cómo se llama este monstruo? Pues monstruo Es que Es el monstruo Doctor Frankenstein No tenía nombre No tenía nombre O sea, no se llama Frankenstein Frankenstein Es el doctor Que hizo al monstruo Por lo menos se llama Monstruo O sea, es que no tiene otro nombre No te caigas Hombre Frankie Ven aquí Vuelve Aquí está Pues ya está Tu, tu, tu Tu, tu, tu Pues eso Pues un chase Ya os digo No me desagrada No es como el chase Del payaso repugnante Este viene solo Con la florecita Es lo único que cambia Pues me mola Me ha molado Ya está Y nada más Nos vemos en otro vídeo Hasta luego Chao Adiós